En 2019 han pasado muchas cosas, pero si alguna ha marcado realmente este año, han sido las veces que hemos acudido a las urnas. He propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril. El país se ve abocado a una repetición electoral el próximo día 10 de noviembre. Dos veces en un año, que nos han costado parte de nuestro tiempo, toda nuestra paciencia. 278 millones de euros. Y sobre todo, papel. Miles de toneladas de papel. Por eso queremos celebrar el fin de este año, dando una vida mejor a los panfletos, las papeletas y los pósteres electorales de todos los partidos y colores. Presentamos Papeleti, el primer confeti hecho con papelería electoral. 100% reciclado. 100% imparcial. 100% festivo. Adiós 2019. Hola 2020.